que todo esto se deriva de una normativa que debería de cambiar el Estado y que el Estado es el PSOE y que al mismo tiempo el único ayuntamiento que está poniendo ayuda sobre la mesa para paliar estos efectos es el Ayuntamiento de Cádiz y muchos ayuntamientos están en manos del PSOE y del PP que también podrían poner ayudas ellos e instar a alguien que ni siquiera todavía ha comenzado a poner ayuda nosotros hemos puesto ayuda sobre la mesa y estamos trabajando en ello y en breve van a salir les digo en breve, no les quiero dar la fecha pero acabo de leer el documento a su momento para probarlo y sacar las ayudas de personas